¡Suscríbete al canal! Delito y consumo en abundancia Muchas veces en prisión entraba y salía Prometiendo a su mujer que cambiaría Su mujer ahora va por él Pensando que cambiaría Nunca perdía la fe Pero la situación seguía en tensión La pelea en casa, la desilusión Encontrar ahí, así vivía El oficio se perdía Salir de ese mundo es lo que quería Pero no podía Quería encontrar su libertad Tener su vida, estabilidad Estar con su familia Y vivir en paz Decide presentarse a cumplir su condena Y mientras la cumplía conoció a Dios Las cosas comenzaron a ser diferentes La última vez que dejé estar y pensalió Lo malo de la calle, él lo dejó Y en su familia, se refugió En su mujer y sus niñas, toda su atención Ahora es un hombre nuevo, un hombre de Dios Encontrar ahí, así vivía Y así vivía En los vicios, él se perdía Salir de ese mundo es lo que quería Pero no podía Quería encontrar su libertad Tener en su vida, estabilidad Estar con su familia Y vivir en paz Y vivir en paz Satipentadí 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 Encontrar ahí, así vivía En los vicios, él se perdía Salir de ese mundo es lo que quería Pero no podía Quería encontrar su libertad Tener en su vida, estabilidad Estar con su familia Y vivir en paz Y vivir en paz Y vivir en paz Estar con su familia